si visitas el peñol tienes que navegar por el embalse ven y disfruta de hermosos paisajes y recorre en una de las embarcaciones los lugares más representativos la cruz en medio de estas aguas representa un pueblo inundado aquel que dio paso a la construcción de la hidroeléctrica para la generación de energía esta cruz refleja la tradición y cultura de los habitantes del peñol como símbolo de existencia y renacimiento en este embalse podrás también divertirte con los paseos en lancha rápida actividades náuticas recorridos en yate barcos y otras embarcaciones en las cuales recorres sus aguas y te encuentras con hermosos hoteles fincas de recreo las piedras del marial la piedra del peñol y otros puntos que hacen parte de esta historia visita nos y navega en el embalse una aventura por descubrir el peñol es experiencia destino y y las 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 y y y y Gracias por ver el video.